Curiosidades de Metal Slug Margaret Seward o Meg Margaret es la mayor del regimiento del ejército regular de la Combat Academy y sirve como instructor para los cadetes ahí su comportamiento hacia sus alumnos es de un lado agresivo que no tiene reparos en insultar sin rodeos a los que son de un rango inferior el trasfondo de Margaret es de la soledad su esposo se divorcia de ella después de que su único hijo cumpla años Margaret inhibe su tinte celosamente hacia Sofía debido a que ella tenía un matrimonio intacto Margaret posee un invernadero en su casa en Florida según ella le encanta que las orquídeas que cría dependan de ella una vez que uno supera su rango Margaret comienza a tener un afecto serio hacia el jugador y coquetea descaradamente con ellos la expresión normal de Margaret es una sonrisa con los ojos cerrados los abrirá cuando el jugador la impresione o la decepcione cuando esté enojada le mostrará sus colmillos al jugador el cabello de Margaret es una rubia marrón a la altura de los hombros pero si se descarga un perfil con afinidad de 600 a 999 puntos Margaret se pondrá el pelo corto la segunda vez que el jugador vuelve a ingresar a la escuela de combate en otros juegos como Metal Slug Second Mission Margaret aparece con mayor presencia dentro de la historia del juego ella es el comando de Jimblet en la misión siendo una precuela de la serie principal es más suave en general pero no está por encima de irritarse cuando los héroes siguen hablando de posibles alienígenas corriendo por allí Margaret también aparece al final de ciertas misiones de vehículos mientras mantenía su atuendo azul Margaret ahora es pelirroja en apariciones posteriores van a usar este diseño moderno en Metal Slug Defense Margaret alberga los eventos del juego su comportamiento es similar al de Metal Slug 2 y X donde se burla el jugador en cualquier momento posible ella usa su antiguo sprite en la escuela de combate en los eventos y su aspecto moderno en el juego modo de misión en Metal Slug Attack Margaret regresa en Triline Ops número 13 usando su apariencia de Metal Slug Defense ella presenta a los jugadores dentro de un gremio que son los que más contribuyen al bono de amistad si te interesa ver más datos interesantes de Metal Slug y de sus personajes no te pierdas esto y más ¡Gracias! ¡Gracias!